Hola amigos de HQ Antigüedades y Coleccionables, les saluda Nancy Telles. Hoy les queremos compartir un ángel guardián, tepanom, de origen tailandés y datado de mediados del siglo XX, labrado en madera y con hoja de oro. El tepanom es un ángelo deidad que tiene la misión no solo de proteger los templos, también de proteger la casa y la tierra del poseedor del tepanom. El estilo más conocido es el guardián arrodillado con las manos en la posición guay, en señal de respeto. El tepanom vino a la tierra por primera vez cuando Buda alcanzó la iluminación. Se convirtieron en protectores de Buda, luego guardianes de templos religiosos y artículos tales como los pergaminos sagrados. Actualmente es un básico dentro del hogar y por su tamaño es ideal para armonizar espacios amplios o reducidos. Para mayor información los invitamos a visitar nuestra tienda en línea hqantigüedades.com. Recuerden seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.